¿Por qué vivir en Alajuela es la mejor opción? Más terreno a un mejor precio. Cerca del aeropuerto y fuentes de empleo. Con grandes zonas francas que atraen nueva inversión y generación de empleo. Alajuela tiene microclimas. Cualquier persona joven o adulto mayor puede adaptarse. Tiene múltiples atractivos. Amplia oferta de escuelas, colegios, universidades y acceso a centros comerciales. El teletrabajo vino para quedarse. Y ahora puede hacerlo desde su nuevo hogar. Alajuela tiene el estilo de vida que su familia necesita. En Terráquea contamos con las mejores propiedades a precio de oportunidad de la zona. Contáctenos y le asesoramos. ¡Gracias! Tienes conmigo. ¡Suscríbete al canal!